Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Por rectivizar a 7 mujeres de acoso sexual y laboral, la Secretaría de Salud de Guanajuato a través del Hospital Pediátrico de León tendrá que reponer las disculpas públicas, así lo advirtió Verónica Cruz Sánchez, representante de la organización Las Libres, quien señaló que la ausencia del secretario de Salud, Daniel Díaz, habla de su protección a los agresores. Esto ocurre a 7 días que dieran a conocer que el director del Hospital de Especialidades Pediátrico, Raúl Rojas Hernández, incurrió en acoso sexual y laboral con una trabajadora, determinado así por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que recomendó al titular de Salud, Daniel Díaz, iniciar un proceso de responsabilidad administrativa contra el doctor. El acto para ofrecer las disculpas se pactó a las 12.30 de la tarde de este lunes en el patio del Hospital Pediátrico. La directora del Hospital, Dulce Casillas, duró unos minutos para hacer oficiar el acto y pedir perdón a las víctimas. Sin embargo, un grupo de trabajadores de la salud salieron con pancartas a respaldar al exdirector Raúl Rojas, mientras se daban las disculpas al menos 20 servidores públicos y rompieron el acto para respaldar a quien fue acusado por más de 10 mujeres de acoso sexual y laboral. En tanto, el secretario de Salud estaba en la ciudad de Irapuato recibiendo un premio a la dependencia. ¿Qué es lo que sigue? La activista Verónica Cruz Sánchez dijo que ahora pedirán a la Procuraduría de los Derechos Humanos que se reponga la disculpa. Además, solicitarán al Comité de Género de la institución que se realice una investigación por la revictimización de las implicadas en la protesta. La ejecución de dos mujeres en el estacionamiento del Walmart Torreslanda, en León, desató un caos por el terror de compradores y la intervención de los cuerpos de seguridad. Los primeros reportes han señalado que el ataque perpetrado en el centro comercial ubicado en la colonia El Tlacuache, además dejó a dos menores de edad heridas una de ellas de gravedad. Del ataque, solo se supo que se escucharon más de 10 detonaciones a las afueras del supermercado, por lo que decenas corrieron antes de que se cerraran los accesos a la tienda y se hicieran los reportes correspondientes. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que tras este ataque directo en contra de dos mujeres en el estacionamiento, la policía de León detuvo a un responsable del hecho y se le aseguró su arma de fuego. Lamentablemente, las dos mujeres perdieron la vida y una menor de edad se encuentra en condiciones graves. El Club León finalmente dio a conocer los primeros uniformes que utilizará bajo la nueva marca que los estará patrocinando. Charlie, que ya presentó una playera conmemorativa y ahora tiene las indumentarias de juego, la principal, con el tradicional verde esmeralda. La presentación la realizó la marca a través de sus redes sociales mediante un video y también con fotografías donde aparecen Luis Montes, Víctor Dávila y Fernando Navarro, sin realizar una presentación en algún lugar, como en algún momento lo hizo Pirma cuando era la marca que patrocinaba a la fiera. Además de la camiseta verde, estará una de visitante que es de color blanco en el caso del equipo varonil y una segunda indumentaria de color verde pistacho que será para el equipo femenil, manteniendo los logos de los patrocinadores que sigue siendo Cementos Fortaleza. Chica todos los detalles en ZonaFranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!